Día y noche su ejército de empleados recibe fotografías de todos los rincones del mundo. Ahora mismo están entrando unas procedentes de Los Ángeles. En ellas se ve al renombrado actor Nick Nolte intentando aparentemente pasar desapercibido. Darren ha desarrollado una intuición infalible para saber lo que vende. Todas las tardes a las 6, Darren se reúne con sus colaboradores para decidir quiénes serán los objetivos del día siguiente. Darren fundó Big Pictures hace 12 años con su esposa Mayors. Ahora están divorciados pero siguen siendo buenos amigos. Darren cuenta con más de 26 fotógrafos o paparazzi, por lo que resulta bastante complicado decidir a quién merece la pena fotografiar y a qué eventos hay que asistir. Cuando llegué a este país solo tenía 500 libras en el bolsillo, mi equipo fotográfico y una carpeta desordenada. He creado una de las agencias de prensa gráfica especializadas de famosos más importantes del mundo, algo que me ha costado mucho. He trabajado muy duro para lograrlo. En los últimos 10 años el negocio de las fotografías de famosos ha subido entre un 500 y un 1000%. La gente no se cansa de ellas. Solo hay que abrir un periódico para comprobarlo. ¿Cuántas noticias relativas al mundo hay? Hoy en día menos de la mitad de una página. Los cotillos sobre los famosos ocupan casi todo el espacio porque las celebridades interesan. La competencia entre las agencias gráficas es feroz y nunca está de más ir un paso por delante del resto. En las calles de Cardiff dos paparazzi de Big Pictures se mantienen a la espera. Hoy Charlotte Church cumple 18 años. La transformación de la cantante galesa de una niña angelical en una adolescente independiente siempre ha atraído la atención de los medios. Hoy asumirá el control de su fortuna y se rumorea que en algún punto de Cardiff celebrará una gran fiesta familiar. Andy y Simon no tienen ni idea de dónde será el evento, por lo que han aparcado cerca de la casa de los padres de la joven. Solo podemos esperar a que aparezca un coche en el que creamos que puede ir ella o alguien que tenga relación con ella, seguirlo y confiar en que la suerte no sonría. Con la escasa información de que disponemos, poco podemos hacer por el momento. Tratamos de rellenar los vacíos que hay en sus vidas, dar color a las revistas y los periódicos. Han visto un coche saliendo de la casa y se lanzan tras él. Las dos personas que van dentro son demasiado mayores para ser sus padres, pero quizás sean familiares o amigos, así que he decidido seguirlos. Espero que nos lleven a un lugar relacionado con el evento de esta noche. Francamente, estamos desesperados. En lugar de conducirles a un lugar donde se celebra un exclusivo acontecimiento, el coche se detiene en un complejo de comercios minoristas situado a las afueras de la ciudad y los hombres entran en una tienda de alfombos. Los paparazzis se encuentran en apuros por carecer de datos en los que basarse. Los informadores le dan vida a la agencia. Big Pictures necesita información. Al otro lado del teléfono se encuentra uno de los infiltrados más valiosos que tiene Darin en el mundo del espectáculo. Hay gente que se gana la vida bastante bien con esto. Muchos de los informadores con los que colaboramos habitualmente cobran un buen dinero de nosotros. Resulta increíble, pero gente muy cercana al famoso, personas que nunca imaginaríamos si ofrecen a informarnos por dinero. Y hablo incluso de novios y novias o maridos y esposas. Simon y Andy también tienen sus informadores y han visto a Charlotte Church. El problema es que ha sido en Londres, a 250 kilómetros de donde se encuentran ellos. Siguiendo una corazonada, Andy y Simon se dirigen a toda prisa a la exclusiva zona de la bahía de Cardiff. Confían en que Charlotte haya reservado el exclusivo St. David's Hotel para celebrar su mayoría de edad. Puesto que no tienen datos sólidos en los que basarse, solo les queda sentarse a esperar. Pero se hace tarde, así que Andy idea una estratagema para confirmar que se encuentran en el lugar adecuado. Dice que será imposible, pero lo interesante es que su respuesta no haya sido, ¿pero de qué habla? Mientras, en Londres, las estrellas comienzan a hacer su aparición. La jornada laboral no ha hecho más que empezar para el principal paparazzi nocturno de Dari. Es un fotógrafo magnífico, solo hay que verle en la calle mientras trabaja y por la noche es el mejor. Sabe tratar a los famosos y a estos les encanta. Les habla y ellos miran a la cámara de Dennis todo el tiempo porque él no deja de hablarles. En este trabajo te pasas las horas así, observando todos los coches y a todas las personas. Así, una de esas noches rápidas en las que hay mucha gente no paras, terminas con la cabeza hecha polvo. Este restaurante lo suelen frecuentar numerosos personajes conocidos, por lo que los paparazzi han de competir entre sí por conseguir el mejor sitio. Hey, fuck off. Fuck you. Hey, hey, hey. Don't tell me to fucking stand back, monca. Oh, come on. Come on. I'm not going to give a blue form. Yeah? Well, don't move your own front to me. Relax. Nobody's going to be in front of you. Shut up. Don't talk to me like shit. Don't talk to me like shit. Hop your arse a second show. Blue, 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 blue. plan, bang. Blue Cantrell, la cantante estadounidense Hay quien aparta a los demás de un golpe Otros los empujan para apartarlos Todos lo hacemos Movemos los objetivos, desconectamos las baterías Por eso yo llevo la mía delante En Cardiff aún no hay ni rastro de Charlotte Church Y los reporteros deciden cambiar su posición Vamos a investigar en otros hoteles Del centro de la ciudad Para ver si descubrimos algo Pero al llegar a su propia pensión Les espera una sorpresa En el bar situado en la puerta de al lado Hay un nutrido grupo de fotógrafos y cámaras a la espera Charlotte no puede evitar ser fotografiada Mientras se dirige a su fiesta privada Y puesto que allí hay otros muchos reporteros Andy y Simon no podrán obtener esa exclusiva foto Pero su alojamiento está cerca Lo cual podría darles cierta ventaja sobre sus rivales Si no somos los primeros Todo el día de hoy habrá sido una pérdida de tiempo Porque las fotos que se venderán serán las de aquel que llegue antes Así que voy a poner las primeras cinco La tecnología móvil ha cambiado el mundo de los paparazzi Ahora tan solo un par de segundos pueden separar al primero del último Ya las estamos enviando Van a una por minuto Creo que vamos bien Salud, después de un duro día de trabajo Pero Darin no solo se dedica a perseguir famosos Posee lujosas propiedades Fleta yates, alquila limusinas E invierte en clubes nocturnos Aunque no siempre fue así Cuando Darin llegó al Reino Unido hace 15 años Empezó a trabajar para el Daily Mail Y ganó numerosos premios por sus fotografías de guerra He tenido mucha suerte Mi trabajo me llevó a recorrer el mundo Estuve en Bosnia y luego en Sarajevo He visto muchas guerras y revoluciones Y he vivido experiencias fortísimas Que me han enseñado mucho sobre la vida Y me han hecho comprender lo afortunados que somos Desde su divorcio amistoso de Mel Ambos comparten la custodia de Amber Amber es un cocker spaniel de 7 años Suspendió en la escuela de perros Probablemente porque en casa la mimábamos muchísimo Siempre consigue lo que quiere Si yo hubiera tenido hijos Esto sería una pesadilla Imaginaos Esto es como un plato de Jamie Oliver para perros Es normal Digamos que yo soy el jefe de la manada Yo decido lo que se hace aquí Después de todo el esfuerzo Mientras, en Cardiff Andy y Simon siguen esperando conseguir esa foto Que tan cara se pagaría Charlotte haciendo honor a la fama de chica mala Que todo el mundo parece haberle adjudicado Sí, a ver qué pasa No tenemos nada contra ella Pero estaría bien hacerle una foto Saliendo de aquí borracha Para confirmar su título de ángel caído Son las 2 de la mañana Y la fiesta comienza a vaciarse Al final el padre de Charlotte Aparece en la puerta Para hacer de señuelo Mientras su hija escapa Salió a hurtadillas Por la puerta trasera Con un par de amigas Y se metió en un monovolumen negro Fue muy rápida 18 horas de trabajo Y ninguna exclusiva En Londres No se puede